En el Instituto tenemos un grupo de investigación que lleva el nombre de Instituto Pensar y que agrupa a todos los investigadores que estamos allí. El Instituto es un centro de investigación interdisciplinario en ciencias sociales y que tiene como función hacer una intervención desde la Pontificia Universidad Javeriana en el entorno del país. Bajo esa idea es que se puede entender cuál es nuestra agenda de investigación, que está agrupada básicamente en cuatro líneas. La primera tiene que ver con los territorios y es cómo vienen cambiando las relaciones entre la sociedad, el espacio y el ambiente. La segunda tiene que ver más con la política, con lo que está pasando en el Estado y los grupos sociales. Allí lo que estamos mirando es cómo de una sociedad conservadora, cuyos mecanismos de participación han sido restringidos, empezamos a pasar a una sociedad con una enorme vitalidad política, donde hay múltiples tipos de organizaciones que representan muchos intereses, desde donde se están formulando demandas que antes no se formulaban. Y eso lo podemos ver en el surgimiento de nuevos partidos. El tercero que nos parece tremendamente importante y que hace parte de la tradición histórica de pensar es el de los feminismos y el género. Y es estas transformaciones grandes que han venido ocurriendo y siguen ocurriendo de una manera a veces dolorosa y muy fuerte, de la identidad de los sujetos, de la posición de las mujeres en la sociedad, pero también de la lucha por la identidad y las identidades de género novedosas. Y nuestra última línea de investigación es sobre las migraciones. Y lo hacemos porque se trata de los movimientos de población que tienen carácter de permanencia y las migraciones resultan para nosotros muy interesantes porque desafían las instituciones y los modos en que estamos organizados. Todas estas líneas están atravesadas por nuestra preocupación por las transiciones y en ellas todas establecemos vínculos con la transición y frecuentemente con el proceso de paz. Para nosotros en el Instituto Pensar es fundamental la idea del trabajo en redes de investigación que tienen unas prioridades. Nuestra primera prioridad es el trabajo con las unidades académicas de la Universidad Javeriana y en segundo lugar nosotros trabajamos con las obras de la Compañía de Jesús, lo que también nos permite un acceso privilegiado al campo y a los lugares donde ellos se asientan. Y en tercer lugar nosotros trabajamos con agentes externos haciendo investigación, colegas de otras universidades o entidades del más diverso tipo. Gracias. Gracias.